de Laura. Bueno, vamos a ver el perfil. Dale, perfil rápido que hicimos, perfil express. ¿Arrancamos por el perfil de Laura? ¿De Laura? El de Pablo, bien. El perfil de Pablo, dale. Pablo César Bragale, 35 años, 200 kilos. Yo tengo aparte un problema de infedema, como verán las piernas. Y hago militancia social. Una de las acciones de militancia social que hago es también ir a marcha. Empieza el autónimo, el bordo del bombo. Yo llega un momento que ya no puedo ni caminar. Me empiezan a doler los tobillos. Se me desfondan todas las zapatillas. Yo he ido a parrilla tipo tenedor libre. Me he comido tres, cuatro proboletas. He comido todo lo que es asado, digamos, empezando por todas las carnes de lechón, cordelos, carne de vaca. El postre, y cuando le me van a comer el postre, como todavía te dejan, empezaba de vuelta con la proboleta y la empanada. Soy capaz de, por ejemplo, con un café con leche, comer mucha mucha de atún, hasta he llegado a mojarlo en el café con leche. Quiero entrar en cuestión de peso para poder caminar tranquilo. Quiero poder hacer de vuelta mi actividad social. Quiero otra oportunidad en mi vida. Bueno, este era el perfil de Pablo. ¿Cómo se va a tomar la decisión? Un sistema bastante democrático. ¿Ustedes van a opinar, por ejemplo? Sí. Sí. Bueno, va a ser así. Muy bien. Dale, dale. La gente, vos que nos estás mirando, escribís al hashtag, hashtag CDP Pablo, CDP Flor, CDP Joaquín, CDP Laura. Dale. Por Twitter, por redes sociales, por Twitter, básicamente. Dale. ¿Quién querés que entre? Repito. Hashtag CDP Pablo, CDP Flor, CDP Joaquín, CDP Laura. El panel de notables en su conjunto va a tener un voto. Ok. Que se suma al voto del público. Un voto del público, un voto del panel de notables. Sí. Y el panel de médicos corresponde, va a tener dos votos como panel. Bien. Para que se sientan reivindicados después del momento que pasaron. No sé por qué. La verdad no sé por qué, si la pasamos. No está. Bueno. No estoy de acuerdo. ¿Está claro? Bueno, dos puntos para ustedes. Un punto para los de notables. Los futuros compañeros. Y un punto de la gente. Ustedes, ustedes, esperan. Y en caso de empate. Puede haber empate, claro. Puede haber empate, Mariano. ¿Quién va a decidir? En caso de empate, la producción. Solo en caso de empate. Que como todo el mundo sabe, en la televisión mundial, siempre es empate. En caso de empate, solo en caso de empate, este señor. Federico de Lucha. Un aplauso para Federico. Gran productor. Bienvenido a Cuestión de Pesos. Dos puntos. Federico. En discusión con quien les habla, vamos a votar. Los dos tenemos un voto. Si hacemos un voto a los dos, él representa la producción. Solo si es necesario. Fede representa la producción. Bueno, vamos, seguimos con los perfiles. Entonces, viene con el participante posible, participante número dos, Florencia Rosetti. Dale. Mi nombre es Florencia y estoy pesando 130 kilos. Trabajo en un salón de fiestas infantiles. Empecé como animadora. Un día estábamos jugando y yo había retado a un nene porque no hacía caso con respecto al juego. Y me dijo, salí vos gorda, fea, salí que yo como no quiero jugar. Y bueno, eso fue un momento donde yo me fui a la cocina a llorar. O sea, no te da ganas de seguir. Por eso después dejé de animar. Y ahora estoy bien cargada. Y aparte, yo trabajo en la cocina. Y ahí estoy constantemente con comidas y es donde siempre probás lo que trae la gente. Picoteo. Y eso es lo peor. Veo los años chavillas y me tientas. Me gustaría entrar más que nada por mí porque nunca me fijé en mi salud. Me gustaría tener mi pareja, que no tengo. La Jodona, la activa, la que va a buscar juegos para divertirse. ¿Qué has tenido a Feo Bocarnia? Con mis compañeras de trabajo. Porque tengo el mando de jefecita. Bueno, conocimos a Florencia Rossetti, 28 años, señor 54. Florencia baila. A bailar. Dame el micrófono. Anima fiestas infantiles también. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Flor! Observala, picante y gota. Desde tu casa ya puede ocupar el último lugar en cuestión de peso. Séptima temporada. ¡Vámonos! 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 Hay mucho baile este año en cuestión de peso. Mucho canto y mucho baile de los participantes. ¡Vámonos! 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 ¡Sacúdelo! ¡Vámonos! 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 Hola, soy Joaquín Ramírez, tengo 26 años, soy una persona muy conocida, soy Gordo Juaco, a donde vaya soy Gordo Juaco. Me gusta salir, soy un pebe de la noche, además me llevo un desastre. No sé, me peleo con los patovicas, pasábamos toda la noche a la mañana, llevo y lo que hay para comer me lo como. Si le voy a una pizza, me como una pizza, porque tengo un problema que hasta que no leo al final de las cosas, no dejo de comer. Y en el levante estoy para atrás, no sé, mal. Nada, el último beso lo habré dado, no sé, dos años. No, de novio nunca estuve. ¿Te gustaría o no? Sí, me gustaría, obvio, obvio que sí. Yo igual sé en las condiciones que estoy y también no soy agradable para las otras personas. Quiero enamorarme, quiero bajar de peso, quiero empezar una nueva vida flaco. Hoy estoy cansado de ser Gordo, ya está. Muy lindo, muy lindo de lo de estoy cansado, estoy cansado, me ve así, estoy cansado de ser Gordo. Mirá que furcio, Valeria. Estoy cansado de ser Gordo. Lindo, ¿eh? Bueno. Vamos a ver, vamos con el cuarto posible, la cuarta posible participante, Laura Ardoain. Agarrá el micrófono. ¿Por qué te crees que remarqué el apellido? Agarrá el micrófono que está ahí. ¿Algún parentesco tenés? No, no, no. ¿Estás segura? Decí que sí. Eso es televisión, decí que sí, querida. Prima segunda. Para bajar de peso. Prima lejana. Claro, muy bien, prima lejana. Ya está, poné en el graf la prima lejana de Pampita, listo. Bueno, el tema es este, vos sos de Lanús, ¿no? Yo soy de Lanús. ¿Cómo te dicen Lanús? Pampita de Lanús. Muy bien. Declaro. Vamos, Luzna. Vamos, Pampi. Pará, sos mamá, ¿qué edad tenés? 31. Parece menos, bueno. Dos chicos. Dos chicos. Mamá soltera. Soltera. Más linda. ¿Vocas vos todo? Sí, parte sí. Eso es para un aplauso, que van a caer ya todo. Bueno, vamos a conocer a Laura. Dale. Soy Vanessa Arduain, 31 años y tengo 116 kilos. Soy madre soltera. El primer nene lo tuve yo sola y el chiquito estaba juntada y me separé antes de que nazca. No es buena la relación porque no es buena la relación con la nene, entonces se hace sufrir a mi hijo, no. Laburaba en un mal psiquiojo y mi nene chiquito tiene convulsiones, febriles y bueno, perdí mi trabajo porque ellos decían que era mentira, que el nene estaba enfermo. Hablamos de comida. ¿Qué es lo que te pierde? Los gnocchi. O sea, como y como. Y más cuando estoy mal. Antes cuando estaba flaca bailaba brasilero y ahora no lo puedo hacer. Soy muy divertida. O sea, todo el tiempo me estoy riendo. No te voy a demostrar nunca cuando estoy mal. Ha llegado el momento del pesaje. Recuerden, espera, espera, Laura, espera, Laurita, espera, Pampita. Esperá, Pampita. Pueden votar por Twitter. CDP Laura, ¿eh? Cuestión de peso, Laura. Va a ser la primera posible participante que vamos a pesar. Laura, Joaquín, Flor y Pablo. ¿Alguno de los cuatro va a ocupar ese lugar que está vacío? El último.